Dúno un bagie en rebej, Naxagusten yadoró Jerusalén, Nibé en rebején, Habí chonjezí ayinan, Sin riudar rebején, Per nikizín adgunne etreman tiblo, Garend kareng un ereman, Jelvisyos jñabegirá rebejóz, Guzulíman galay rebej en rica ayaga, Habí gunab di chaman lo jesús rebejáma, Ni ché di jají ilia, Wali nikane ereman kontrilhía, Perachet xireb jesús, Ad bachit taman diich, Jelgunab di chby shos niabe, Ginn lhoho ma sa tijib, Rebejáma, Ni na cristo ya, Si in dios ben agle, Bachit jesús san rebejáma, Wali nikane, Naxagang, Abil he tsu gia adina, Nham ben gushal dios, So bas lad ve dios ben kagirá galdi niabe, Guzulí a te din hayalan lhoz haja yaba, Si vigie misiós ginsian, Gudishi a rabama, Jel rebejáma, Ad jintren aquí a di el retestivo, Lihetmo abi jehenka ne i kichir dios, Yang sien ading, Abi igraxereman rebejéttaman, Yureman rukopshen lhoho ma, Rutaqtereman lhoho ma, Jel regin reman la man re breman, Yureman rukopshen lhi, Gjadre ben trapegá, Guzulí a te din hayalan lhoho ma, Gjid a pedro le egin, Jel bijin ti pen un ar hinji, Lihet vishos ni abe egin, Yureman rukopshen lhoho ma, chel guri chagit chel bagiabing un agin betta tiki de azudul horre mal horre benrik ayaka neven yin hachben jesus pergúre sube tiki gochchedo rebre benrik ayak halhoved wali kanel hinash verhens dirgin cali leali a bici carmere marmiel pergo su chiquette con idea mamá dios rey mamá good at yoznak castigar ruski adnime también nadie lorzi garparo portico de jacique gel basalas verga el rap jesús loma chigar get good shot your fault malgo chombo tiré vil admin bett y la chivas a la llamación de el gusto los callos mamá